Buenas tardes, estamos aquí reunidos para llevar el acta de sesión número 1 ordinaria de la Comisión de Inicia Permanente de la Comisión de Administración Pública en Ciudad Guzmán, municipio de Soterdote Grande, siendo las 12.52 del día 15 de octubre del 2021, reunidos en la Sala de Tecnologías, ubicada en la parte del fondo del Ayuntamiento de Soterdote Grande, el subvicto Jorge de Jesús Juárez Parra, en mi carácter, regidor presidente de la Comisión de Inicia de Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Soterdote Grande, Jalisco, hago constar la presencia de los regidores vocales integrantes de la Comisión, Mónica Reynoso Romero, licenciado Alejandro Barragán Sánchez, quienes fueron convocados mediante el oficio 14 y diagonal 2021, en el carácter del presidente de la Comisión, convocante con facultades que señala el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 40, 44, 47 de fracciones 1 y 2, 48 y 70 y demás relativos aplicados en el reglamento interior del Ayuntamiento de Soterdote Grande. Toda vez que existe coro un lugar para llevar a cabo la sesión de esta Comisión de Inicia, procedo al desagudo de la misma bajo los siguientes puntos del orden del día. Leo el orden del día, orden del día, lista de asistencia, verificación del coro, instalación de la sesión, orden de instalación, número 2, instalación de la Comisión de Inicia de la Administración Pública, número 3, asuntos varios, número 4, la clausura. Empezamos con lo que viene siendo el orden del día, pongo su consideración, si están de acuerdo con la aprobación del orden del día, sí, manifiesto un poco de mano, muchas gracias. Seguimos con la parte de las listas de asistencia y empiezo a señalar, a señalar los nombres para su lista de asistencia, que sería Mónica Reynoso Romero, Alejandro Barragan Sánchez, Jorge de Jesús Juárez Parra, presente. Esta Comisión se integra de tres personas, estamos presentes dos, somos mayorías, tenemos el coro legal, porque una vez que está declarado el coro legal, continúo con el punto número 2, del orden del día que es instalación de la Comisión de Inicia de la Administración Pública. De conformidad al artículo 27 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal y 42 y 70 del Reglamento Interior del Municipio de Soprano Grande, Jalisco, asistiendo las condiciones legales y políticas para ellos, se declara formalmente instalada la Comisión de Inicia Permanente de la Administración Pública para el Ayuntamiento de Zapotano y Grande, Jalisco, 2021-2024. Pasamos al tercer punto orden del día que es asuntos varios, pongo a consideración si hay un asunto vario, no tenemos por el momento ningún asunto vario que tratar, por lo que paseo al punto 4, el punto 4 es la clausura, por lo que no habiendo más asuntos que tratar, la presente sesión, aquí en la presente sesión, voy por terminada, a las 12.55, levantando la presente acta que se firman todos los que en ellas intervienen, en unión del que aquí suscribe, firma el alcance y el margen para conciencia a efecto de validar los acuerdos que hemos señalados, ¿sí, no? Bueno, sería todo, muchas gracias. Aplausos